¿Quieres conocer un poco más acerca del cerebro? Comprender cómo funciona nuestro cerebro se ha vuelto indispensable en el área de salud, la educación y las ciencias sociales. En el curso Neuropsicología y Cognición podrás aprender de las bases teóricas y prácticas de la neuropsicología, las principales estructuras cerebrales y cómo se relacionan con nuestra conducta, las emociones y nuestros procesos cognitivos. Finalmente, conocerás qué ocurre cuando el cerebro tiene una lesión y cómo se comprometen algunas de sus funciones.